Y bueno, deseos a todos bienvenidos al canal, se les lea, aquí estamos otra vez aquí en un nuevo video Y bueno, un abrazo por donde el fin de la villa Y bueno, vamos por acá Vamos todo, todo Ahí está Lo vamos a mirar Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a quitar, bueno, acabo listo Madera Ahora vamos así Hacemos con esto Pim, pam Ahora vamos, esto y listo Joder, esto y listo Vamos así Me escuchan, ¿no? Ahí está, ¿ves? A ver, ehm... Sí, a vos, ¿no? Pero, a ver... Sí, se se escucha, pero bajito Bueno, estamos con Cristian No sé si tu mierda te ves Hola Hay un montón de que te quedan ¿Cómo...? ¿No se va a salir? ¿No? No, 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 ya se murió No sé cómo... No sé si un hacker se puede morir o sea Un hacker sí Lo voy a decir porque... Pero lo voy a decir porque... No se puede abrir,... Porque la reivindicación se puede... Si, si ni si no, no, ya está... Que... Que, esto... Que, esto... De, esto... Que, lo... De, esto... Joder, así que, vamos a atacar, así es fácil, vamos a atacar. Porque cada vez que te molís o te saca vida, y la hermana que se llega al temidor, y si la poeta te saca molín, y hace el vacío roto. Y entonces, pero, ¿por dónde vas a ir? A ver, que le doy, le doy, y pa... Por acá, por acá, por acá, por acá. No te voy a desajapar, no te voy a desajapar. bimbán 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 bimbán!! Uhhh, no, 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 no. Rajemos, tenemos que rejar. Noo, me cago en... Ni assistedamente de dibujos de peticidad Ihhhhhhh uy, Madre Santa, Madre Santa, Madre Santa, Madre Santa, Madre Santa, Madre Santa Madre Santa, ai por dios, ai dios mio ¡Mira, muerto, muerto! ¡Marquito, marquito! ¡No, no, no! ¡Lo marquito! ¡Lo marquito! ¡Hola! ¡Chuku, chuku, chuku, chuu! ¡Me llame a matar! ¡Me llame a matar ese hijo de perra! ¿Te ayudé? ¡Yo te ayudo, compañero! ¡Hola! ¡Te invoco, te invoco! ¡Toma, toma, toma! Ok, eh... Ok, vamos a tocar. A ver, comemos. Ok. Vamos a... Vamos a tocar. Vamos a tocar... ¡Ah! Ahora tiene el barquito. Bien. Bien, el barquito. El barco va primero la narizada. No sé. Sí. Puede ser más de idea. A ver, acá ahora. Pero vamos a hacer una medida hasta acá. De hojas. Enzúmame. A ver, a ver a ver Ahí está, ahí está Creo que podemos amortar acá No me van a pensar, pim pom, pim pom No sé qué color Uff Si lo maté, si lo maté, si mejor me tengo que ir acá Vamos a romper un poco primero Vamos a bajar por acá, me acabo mejor Vamos a irnos 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 Se on sale la misma carretera Ay, front de no irnos a irnos a irnos a irnos a irnos a irnos Tomar opura Tímrá non tinha comesissков Esralada Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cantar! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡No! ¡Me mataste! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Hijo de... es un hacker! ¡Es un hacker! ¡Hijo de perra! ¡Puto! ¡Hacker del orde! ¡Me ha... no sé para qué joder me cago en la puta me cago en la puta, tío a ver, a ver a ver, a ver, a ver me cago en la puta me cago en la puta vamos a poner eso y a ver que hay aquí voy a agarrar esto esto, esto esto, esto ok, esto no es así, esto es así vamos a la cara vamos a ir por acá ay, Dios santo, me cago me cago, me cago, me cago, me cago uy, ya, 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 ya no sabes, no, no no sabes, no, no ok, no no y bueno, yo me cago en la transición que hicimos vamos a poner la revista a ver no, me cago en la acá y me cago, y me cago y entramos pero me cago en la voy a tocar, me cago voy a tocar en la transición me cago en la transición y me cago en la transición por qué no, me cago en la transición Bueno, así de fácil, pim pam pim pam, así funciona esto Un saludo Un saludo Espada Pura mierda Otra vez sí que puede ir Pura mierda Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Queächade Vamos sólo a diamantes AH, LALALALAL Eh... chicos La cuestión de ¿Te acuerdas, Adela? ¡Oh! 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 ¡Madre! ¡No había! ¡No había salto! ¿Qué? ¡Qué! ¡¿Qué! ¡Es! ¡Esto! ¿Pero qué mierda es esto? O sea, vamos a ver Un momentito, vamos a ver Ok, ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, lo hacemos Y volvemos a ver Y no, vamos a ver O sea, te cagaste Ok, listo Fechas, pinta Vamos, no quiero mirar Si no, si muero otra vez, lo dejo acá Lo dejo acá Lo dejo acá No 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 Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Ahí estira en frente Yo creo que eso es todo Esto ha sido todo Bueno, chau chau Ya se lloró el solitario De repente viene un poco tiempo Chau chau